y que tal estáis bienvenidos al nuevo capitulín de mundo pinchito y mirad fijamente a este murciélago a los ojos os está diciendo dale al like dale al like dale al like dale un like al vídeo o iré a tu casa y me comeré a tu suegra bueno no, entonces no le vas a dar cabrón hostias te han hecho que te estás pegando el fantasma, el fantasma como mato yo al fantasma se puede matar el fantasma? si, se puede escucha, no sé cómo se va a ir joder chaval, escucha pues la que hemos llegado en un momento bueno chicos, pues bienvenidos al nuevo capitulo de mundo pinchito tu serie amiga la serie que tanto quisiste ver la serie que de pequeño soñabas con ver pues aquí la tienes gratis en tu puto youtube para siempre gratis forever tonachin, que pasa tonachin que pasa que pasa que pasa que pasa, hola que pasa ah i don't know que pasa vaya hostia me cago en hostia espérate que estoy dejando flores aquí me he ido a coger flores de botania a coger flores, chinchito y cómo lo haces cojo flores me agacho pongo las pelotas al aire y cojo flores esto no me había dado cuenta que era el botania antiguo the old one si tío entonces hay que hacer las putas de ibloom para conseguir algo de maná la pondré aquí la pondré aquí y ahora con mi varita de los cojones ¿tienes una varita en los cojones, chinchito? por favor, no la uses menos en mi presencia por favor a ver si esto bueno, sí vamos a comenzar un poco con la producción de almaná dije que iba a hacer fuera de cámara pero qué cojones qué cojones que hay muchos capítulos por ver del botania y de Mundo Pinchito ¿sabes? a ver, voy a coger voy a hacer todas las que pueda las de ibloom luego están las de agüita yo sigo en busca del corazón sin cheta pero es que hace manapowder y hay que tirar oye, pólvora tú no la tires me hace falta ah, pues tengo una pues dame déjala en este cofre pues claro pues claro voy a necesitar me quedo con hostia solo tengo uno, eh no tengo más no pasa nada bien, bien esto se va llenando ahora hará esto cuando esa barrita esta barrita cuando esta barrita de aquí llegue aquí vale porque no lo puedo enchufar con el ratón ni lo enchufo con la webcam cuando esa barrita llegue ahí entonces hará y soltará un chorrazo de un chorrazo de maná un chorrazo de maná sí, sí ay, pólvora vale, pues un momentico que voy a entrar a casa a ver si hierbas aquí hierbas no, semillas 11 semillas escúchate, nacho pues que me las llevo todas ah, pues me parece bien hombre bien asulta el chorrazo que lo hemos visto bueno, no pasa nada ya hay aquí un poquito de maná y ahora los objetos dentro de las manapur no hacen de spawn así que voy a dejarlo ahí voy a aprovechar para hacer otras florecillas si veste el campo me hacen falta los naranjas pétalos naranjas pétalos naranjas a ver, pues si o sea, si dejo cuatro así necesito un puto corazón chincheto no tienes corazón no y no sé si me lo dan las vacas me pueden dar corazones tío no tengo les vaques les vaques ¿a qué cojones quiero una puta coliflor? ¿en serio? y apio dadme nabos joder no me deis apio voy a prender esta daybloom aquí también a las daybloom se plantan en el tipo ajedrez ¿vale? para que sean efectivas si no pierdan efectividad clases de botania con chincheta ¿por qué hablas de ti mismo en tercera persona? no me fío de esa gente ¿te fías de la gente que habla de sí mismo en tercera persona? ¿Chinche? ¿qué? ¿te fías de la gente que habla de sí misma en tercera persona? ¿de esos? no no me fiaría nunca imagínate que estás hablando conmigo y te digo chincheto don Nacho no haría eso pero eso lo hace la gente para darse importancia ¿sabes? es un es de gilipollas básicamente eso ya te lo digo pero de uff chincheto nunca haría eso es como ¿tú que eres gilipollas o qué, chaval? ¿te eres gilipollas o hablas de ti mismo en tercera persona? eso es redundante mira, ¿ves? ahora se llega un poquito más rápido como tenemos unas poquitas más de Diablo pues se llega un poquito más rápida rápida ¡bien! tenemos un mana powder ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué chincheto quiere este mana powder? ¿por qué, querido amigo chincheto? ¿for what? ¿for what do you want that? para hacer una endoyama pero pero también se hace para hacer las hidroanjeas que estas hacen con agua pero bueno vamos a hacer la endoyama que es lo que yo necesitaba son dos marrones light grey light grey no sé si tengo light grey no tengo light grey me cago en la hostia correcto bueno pues voy a hacer un cuerno floral a tomar por culo se llama jorna a mí yo siempre he querido tener un cuerno floral a ver esto se hace con una pasturesid y para hacer la pasturesid hay que tirar ya tengo dos de estos para hacer una pasturesid hay que tirar esto para pasturesid hay que tirar esto ahí está la necesitamos y voy a necesitar madera es del botania del botania 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 no no yo te estoy dejando chinche no estoy diciendo no estoy diciendo ni pío botania porque putania botania yo me estoy organizando aquí mis cositas no os preocupéis no preocupasen estoy bien estoy bien solo hace un golpe en la cabeza solo vamos a esperar que se transforme esa hierbecilla la puta ahora cuando le llegue más maná porque con el este pues va a ser muy fácil ir paseando por el este y cogiendo flores y cogiendo semillas y cogiendo todo lo que me acabo de encontrar una casa de arcilla chincheto pero que dices casa de arcilla coño que tiene cosas aquí me cago en la puta tú pero que me estás contando coño que voy a enseñar todo ahora mismo pero casa de arcilla me acabo de encontrar un caballo de barro no eran pájaros de barro no no y un muñeco de un soldado de un soldado tío brick soldier me pone cago en la puta chincheto te lo voy a enseñar ahora mismo es que voy para casa solo para enseñarte esto y me vuelvo en mi búsqueda de los corazones como consigo un corazón tío brick soldier doll no se puede hacer si si no se puede cacear pues me lo he encontrado en una casa de dirt de arcilla es del clay soldiers soldados de arcilla es que tenemos un mod de soldados de arcilla que se calienta en el morro tío como en aquel sueño si haremos batallas de soldados de arcilla tú y yo oye por favor soldados rojos contra soldados azules chincheto como lo ves lo veo bien que se zurren así nos tenemos que pegar tú y yo eso siempre son ventajas tonacho oh ya te digo a ver la tijerita o sea que quería coger como como que quería coger yo una tijera tonacho no que quiera hacer la tijerita contigo mira chinche un caballo de dirt hostia me cago en la puta un caballo de dirt espérate que voy a poner soldado me cago en la hostia pero déjame que lo ponga yo ah no pues el soldado no se puede poner ¿por qué? habrá que darle alma o algo oye que se nos va el caballito tío y los conejos negros ¿cómo? ¿lo mato o qué? perdón pero que se ahoga pero que te vas a ahogar gilipollas sal de ahí pues el soldado no lo puedo poner ¿eh? ¿y por qué hay conejitos tío? o sea tonacho ¿por qué tenemos conejos? ¿por qué hay conejitos negros de arcilla tío? o sea ¿por qué? ¿por qué mola tanto esto? mira tío ese es el soldado ya ya lo he visto antes pero pero ¿y por qué no? me cago en la hostia habrá que animarlo alguna vez a darle vida o algo sí pero no sé cómo ¿eh? ¿lo puedo montar encima del caballo? no no sé cómo tío ¿cómo cojones consigo el corazón tío? toma 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 pilla ¿dónde estás? no me he ido me he ido me he ido ya lejos me lo he quedado en el inventario yo sigo esperando a que eso se transforme tío joder lo que cuesta hacer una puta pasturesid coño vamos por favor hazte pasturesid bien me ha hecho caso joder tío venga por favor ingrese un millón de eros en la cuenta no funciona eso no funciona ¿eh? no a ver el cuerno de la abundancia el cuerno de los salvajes muy bien venga vamos a probar con alguien que no sea gilipollas bien entonces puedo venir por aquí y empezar a recolectar de hecho ¿corazón? no mierda estoy cogiendo una cantidad de nabos pues chincheto guárdalos porque nunca son suficientes de nabo de nabo is never enough vamos cabrones dame un puto corazón joder bueno chaval menuda maravilla el cuernecico este no se gasta ¿eh? aquí estoy dándale al cuerno pim pam pim pam la hostia puta tú la cantidad de cosas que tiene el harvesting pams este sí un montón de comida buah 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 no chincheto te lo digo no te miento el harvesting craft tiene un montón de comida perfecto corazón tienes el corazón del payo ahora necesitaré huesos ¿cuántos huesos necesito tío? 4 2 6 y 4 10 huesos tenemos 10 huesos por ahí escucha eres tú el que ha contado yo te sugeriría que hicieras la cuenta de nuevo 4 y 2 6 y 4 10 tenemos 10 huesos vale ¿cuántos has pedido antes? 8 ¿verdad? 10 10 huesos he pedido antes no has pedido 8 no he pedido 10 no te has hecho no he pedido 10 he pedido 10 pésimo con las matemáticas tío parece mentira parece mentira que te dediques a lo que te dedicas cabrón he pedido 10 huesos 10 huesos ¿tenemos 10 huesos? pues no ¿tienes 10 huesos? no ¿y en el en los en los cofres en casa? no creo que no esto es del pams me encanta no tener daño por caída tío es la mejor se está haciendo de noche voy a por huesos me cago a los tí ¿qué coño es esto? que me mata pero me cago en hostia venga esqueletos salid venid aquí ¿dónde estáis esqueletos? esqueletos ¿dónde estáis? yo sigo concentrado perdóname que sigo concentrado recogiendo recogiendo flores hierbas y mierdas sobre todo mierdas coño me encanta tío ¿no me ha dado huesos? que hija de puta dilo dilo con todas las letras es que los esqueletos son difíciles de matar ¿sabes? porque lanzan flechas de explotido de que me quemo de no sé qué yo sigo cogiendo florecicas perfecto madre mía que de zombies tú me estás siguiendo la zombietada padre yo sigo recogiendo cositas venga de acuerdo haré como que me importa ¿vale? vale ok aquí no puedo cogerlo tío es una flecha es una flecha de menemido ¿sabes? la madre que me parió me hacen muchas daybloom y a generar maná suficiente como para hacer una ¿huesos? no pero deja de darme flechas hijos de puta me encanta ese sombrero tío me encanta ese sombrero tengo que hacerme con él ah ya lo tenía yupi ¿dónde hay más? ¿cuántos huesos llevo? uno ¿sabes? no sé las esqueletos que he matado y solo llevo un hueso tracho llevo una carga floral interesante ¿me puedes dejar en paz gilipollas? chichetín estoy muy emocionado con tener un con llevar la vida a un bicho ¿eh? hacer un frankenstein sí estoy muy emocionado yo no he sido para esto lo sé tío joder que me matan cago en hostia o sea coger flores por la noche se está convirtiendo en algo realmente coñazo habituado no 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 estoy saludando a la muerte a los ojos cada 10 segundos yo también hay que ir a un pantanoide otro es que un pantanoide cada vez hablamos peor tú cada vez hablas peor los chavales la que hay liada aquí ¿sabes? dímelo a mí a tomar por culo bueno si tuviera ya un anillo de la magnetización ya sería la repolla pero bueno de momento ¿un anillo de qué? de la magnetización eso tiene que ver esos molan magnetizan magnetiz los putos Isaac de los cojones coño pues hoy esta semana no nos hemos contado ninguna irreflexión la verdad es que tampoco tenemos mucho no ha habido tema polémico no sé a ver esta semana tonacho ¿qué pasa? a ver si le ha liado algún gilipollas madre mía porque vamos no tenemos no nos ha dado temita tío este capítulo ¿de qué semana es? de la semana que viene no de la siguiente joder ¿de la semana del 20? yes madre mía chincheto es que claro vamos a tantar un poquito chicos porque yo la semana que viene no saben qué día es realmente ellos o sea para ellos es la semana del 20 pero para ellos es la semana del 20 lo estamos grabando un poquito antes porque yo la semana que viene la última semana de febrero me voy a Katowice a la Intel Extreme Master Wars ¿ah sí? yo la última semana de febrero también voy a estar algo liado por eso te estamos adelantando que tenemos mucho tengo unas cosas que hacer ahí la última semana de febrero y voy a estar un poquito liado ¿sabes? vas a estar con jaleillo ¿verdad? sí voy a estar un poco así como liado bueno oye chete tonacho vas adelantamos ¿no? pues claro pues claro ¿pero estamos a la tontos o qué? oye tú no veo no veo donde estás vale u otra u otra están dando pocos huesos ¿eh? 10 huesos en total tío para ahí vale exista el portal perfecto solo dos huesetes me hacen falta chinche vale vale correcto dos huesos y daremos vida a un ser un hueso me cago en tal estoy grabando yo o estás grabando tú estoy despistado estás grabando tú estás grabando tú estoy grabando tú vale 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 pues nada aquí estamos recogiendo ¿te has sacado los mocos? ¿eh? ¿te has sacado un moco? no no hoy no ah tienes que hacer como yo y sacártelos cuando lo grabas claro oh en su defecto coge no ponen la cámara y te saca los mocos cuando quieres también es verdad pues nada chao ya están te diciendo que asco ese tío que graba botania en la 1-10 y le pega a los bichos con el click 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 y graba mundo chiquito en la 1-7 y le da los golpes como si estuviera en la 1-10 con un click 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 y un follón de versiones también tío que no veas yo tengo un follón yo tengo un que no saben que dónde se han metido se va a ver un follón tonacho poder poder me mata el gilipollas este tú con los explotidos la madre que me parió madre mía eso sí es la pura magia el cuernecillo este bueno que recupera va tengo 11 huesos ya voy a ir a crear esto ¿qué te parece? pues que tengo una vejerreina ¿cuánta piel hace falta? dice 4 y 4 es 8 y 8 y 16 voy para allá voy a ver lo que vas a hacer 16 y 5 21 21 y 4 25 y 4 29 pues me faltan 5 de piel me cago en voy para allá me he tirado toda la mierda del pam ¿dónde estás? Rivercane estoy sobrevolando nuestra casa ¿por qué te teletransportas conmigo? pues porra el tiempo pero tú he celebrado ¿qué pasa? que no puedes hacer teletransportidos ¿cómo que no? está prohibido no, no está prohibido es un mod que tenemos de teletransport ¿cómo va esto? mod TP ah, vale estaba preocupado tío vale, con esto me vale vale, vamos a ver chinchetín ah, esto lo tengo que hacer aquí ¿sabes? voy a hacer la cabeza lo primero ¿dónde está el cerebro? no sé cómo hacer la abeja acabo de spawner al cerebro chincheto ah, no, si lo tengo aquí si tengo aquí el rollo este ¿dónde estás? espera, espera voy a hacer el cuerpo ¿pero estás en el altar chungo este o qué? no, no, no ahí en casa vale, vale, vale estás en la máquina de tricotar sí voy para allá voy para allá ¿hemos mendigado likes hoy? no lo sé sí, al iniciar al iniciar sí, sí, sí perdón, perdón, perdón me has dicho cuerpo de vaca, ¿no? cuerpo de vaca ¿puedo verlo? a ver no, pero ¿cómo? veo que tienes agujas e ir ¿cómo hago el cuerpo de vaca, tío? Aaron, no tendrás que matar a una vaca ¿quieres un filete de vaca? toma ¿quieres sentirla en el pecho? entonces, chico vamos a ver en tu canal que yo creo que la gente vea eso porque yo no lo estoy viendo, ¿vale? así que chicos un saludete, like favoritos, comentad capítulo sin eructo y nos vemos mañana en el capítulo de Tonacho ¡hasta luego! ¿tienes carne? ¿tienes carne? Gracias.